FitMadrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FitMadrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FitMadrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida, ginecología, embarazo, etcétera, de FitMadrid, un centro de Madrid, España. Bueno, Madrid y también Valladolid y varios sitios. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo y me podéis encontrar en Twitter como arrobajotalegomezp. Vamos a hablar hoy de la lactancia mixta y los tratamientos de reproducción asistida. Y es que acabamos de embarazar a una paciente, acabamos, hace unos días, ¿vale? No quiero dar fechas concretas porque, ya sabéis, la privacidad y el secreto médico, pero bueno. Bueno, tenemos una paciente que tuvo su bebé primero y después de tener al crío, pues ha pasado un tiempo, etcétera, pero ya sigue, por supuesto, dando la lactancia mixta. El niño ya, pues, come de todo, pero aparte, pues la madre le da una toma, bueno, demanda, la verdad. Da poco porque ya a estas alturas la lactancia, digamos que es mixta, digamos no, es mixta, es mixta, es decir, se complementa la limitación estándar con la lactancia materna. Ya sabéis que la lactancia materna no tiene más que virtudes, proporciona inmunidad al crío, proporciona una relación materno-filial más estrecha, es beneficiosa para el niño en todos los sentidos, para la madre también, pero para el crío sobre todo, ¿vale? Crío o cría. Niño o niña, decimos en España, crío o cría. Zagal o zagala, ¿no? El tema es que esta paciente nos pidió que sí podía mantener la lactancia mixta con el ciclo de frecuentación in vitro. Y la verdad es que lo hicimos así, lo hemos mantenido, de tal forma que hemos dado hasta anticonceptivos. Intentamos no dar anticonceptivos, intentamos dar un anticonceptivo progestágeno, como el CERACET, con progesterona. Tenía algún folículo y no tuvimos más remedio que dar un anticonceptivo oral y después hacer la estimulación nobárica con gonadotropinas, con antagonistas, con novitrel, con progesterona y no ha habido ningún problema. Antes de hacer todo este tipo de estimulación, nos referimos a la página web de referencia acerca de qué tratamientos son compatibles o no con la lactancia, que la página web que es maravillosa es e-lactancia.org, es una página web hecha por profesionales españoles, que es una página que os recomiendo, por supuesto, que visitéis a la hora de valorar todo este tipo de asuntos. La cuestión está en que esta paciente ha seguido un proceso de estimulación nobárica normalísimo. Uno de los problemas o miedos que puede aparecer es si la elevación de la prolactina, por el hecho de estar dando el pecho, puede interferir en el ciclo. Ya sabéis que la prolactina puede alterar la ovulación y es una de las hormonas que habitualmente se controlan en los tratamientos de reproducción asistida. Antes de comenzar, sobre todo en casos en los cuales existe galactorrea o ciclos irregulares, por ejemplo. Galactorrea es la secreción de leche por el pezón cuando no debería haber ninguna, cuando no se está dando el pecho. Bueno, pues en este caso os diré que la prolactina estaba baja incluso, es decir, que ese miedo a que haya una elevación de la prolactina durante, por el hecho mismo de estar dando el pecho, de tener una lactancia mixta, pues no fue tal. Y ya son dos pacientes que tenemos, hemos hecho, la experiencia que tenemos es poca, pero hemos mantenido la estimulación en un ciclo de inseminación artificial que de momento no ha habido resultado y en este ciclo de in vitro que hemos tenido un resultado fantástico. Ya hemos confirmado no solamente la prueba de embarazo positiva, sino también el latido cardíaco positivo, con lo cual, pues bueno, la familia, estos cuatro miembros de esta familia, pues están encantadísimos y la madre sigue dando el pecho, a pesar de que ella sigue ahora mismo aplicándose la progesterona, tomando ácido fólico, etcétera, etcétera. Pensad que la inercia que tenemos todos los ginecólogos es de prohibir todo. Entendernos los que nos veáis así, porque todo esto viene probablemente de los desastres de la talidomida en el siglo pasado, donde embarazadas a las que se les daba un tratamiento, este, talidomida, para los vómitos, pues provocó gravísimas malformaciones en muchísimos, muchísimos miles de niños. Este tipo de cosas marcan para siempre la historia de la medicina y hacen que tengamos una reticencia muy, muy alta a que haya cualquier tipo de problema. Estaba hoy hablando, claro, de mujeres embarazadas, aquí estamos hablando de lactancia materna, pero, pues la verdad es que lo englobamos un poco en lo mismo por miedo a que pase algo al bebé, al niño. La verdad es que la gran mayoría de medicamentos son de bajo riesgo, se pueden utilizar durante la lactancia y el hecho muchas veces de tomar cierta medicación, pues no es un criterio para lo que decimos cortar la leche o inhibir la lactancia o dejar de amamantar al bebé, cuando sabemos que los beneficios son muy, muy, muy grandes. De hecho, hay madres que, pues, se sienten culpables porque, por lo que fuera, pues ya no tuvieron la subida de leche que se dice o la tuvieron pero ya por algún tipo de problema, etcétera, se les cortó la leche, ya no tuvieron más producción de leche y ya donde hace unas décadas la gente ya optaba casi siempre o muchas veces por no dar el pecho, por aquello de que es más cómodo, etcétera, el biberón, pues ya ahora la mentalidad de las madres es justo la correcta. Es decir, lo primero es el bebé, lo primero es dar el pecho y lo primero es que somos mamíferos, mamíferos, ahí viene. Si somos mamíferos es que mamamos, no hay otra, ¿vale? La lactancia es parte de nuestro nombre en cuanto a especie, imaginaos. La cuestión está que se pueden hacer in vitro, ciclos de fecundación in vitro, ciclos de estimulación ovárica, ciclos de inseminación artificial manteniendo la lactancia mixta. Porque entiendo que a estas edades de críos, empezamos hablando que normalmente, pues, después de un año, normalmente del bebé, pues es cuando volvemos a hacer tratamientos como habitualmente, no suele ser antes, y ya el crío, pues ya tiene una alimentación mucho más variada que un bebé recién ácido, ¿no? La cuestión que, recordaros eso, que se puede hacer ciclos y que, bueno, que os animo a que consultéis esta excelente web, e-lactancia.org. Un saludo, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Chau, chau. 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 Gracias.